Llega el evento más esperado del año, sábado 31 de enero. Llega el 17 aniversario de Club de Baile Lluvia de Estrellas. Y traen para ti un cartelazo de lujo. Se presenta la música de los barrios en México, sonido sonorámico. Raúl López, sonido sonorámico. Además, directamente desde Ciudad Neza, sonido Siboney. Sonido Siboney. Por supuesto, sonido Divani. Y para amarrar este cartel. Sonido Caribe 66. Tango Latino. Sensación Caña Brava. Y sonido Bucanero. La cita es, entre el Deportivo Renovación y el Panteón San Isidro, calle Lucio Blanco, esquina Las Armas, en la base de la Ruta 1, en Azcapotzalco. Preventa, 70 pesitos, taquilla, un poco más. Así que ya lo sabes. Este sábado 31 de enero, el 17 aniversario de Club de Baile Lluvia de Estrellas. Con la participación de sonido sonorámico, sonido Siboney, sonido Divani, Caribe 66, tango latino, sensación Caña Brava, y sonido Bucanero, en Azcapotzalco. Evento 100% confirmado. ¡Ah, ya nos vemos!